¡Vámonos a Cuba! ¡Vámonos a Cuba! ¡A verla bailar! ¡Es muy fácil! ¡Esa nasta loca! ¡Gostar y disfrutar! ¡La cuquita la negra mulata! ¡La baila con toda el alma! ¡Vámonos a Cuba! ¡A verla bailar! ¡Pan a Pam! ¡Vámonos a Cuba! ¡A verla bailar! ¡Esa nasta loca! ¡Suscríbete al canal!